Bienvenidos a un nuevo Entérate. Uno de los puestos más emocionantes y de mayor importancia en el fútbol es el portero. Y en el mundial se verán a los mejores, ya que este próximo 14 de junio se abrirá el telón del mundial. Y en este nuevo video conoceremos a los mejores porteros del mundo que estarán en el mundial. Bienvenidos al show. Ter Stegen. El guardameta del Barcelona es una realidad tras turnarse con Claudio Bravo en la portería del Barça. En su segunda temporada fue donde se consagró. En su país Alemania ha tenido que convivir con otra estrella como Manuel Neuer, también considerado otro de los mejores del mundo. Hugo Lloris. La portería de Francia es suya. El portero del Tottenham llegará a Rusia. Acumula 94 partidos, por lo que de llegar a las semifinales, algo accesible para Francia, llegaría a la cifra de 100 partidos con su selección. Este mundial será su quinto torneo. David De Gea. El guardameta español del Manchester United empieza a ser considerado como uno de los mejores del mundo. Muy seguro en las salidas y complicado de batir en el mano a mano, con su tremenda agilidad de movimientos que le permiten alcanzar balones imposibles. Thibaut Courtois. Otro grande de la portería, guardameta del Chelsea y de la selección de Bélgica. Sin lugar a dudas es una de las grandes estrellas que también veremos en el Mundial de Rusia. Vive desde algunos años en la cúspide de los mejores porteros del mundo. Es parte de una generación llamada ser historia y en el Mundial de Rusia lo veremos en su mejor momento. Alison Becker. Ha protagonizado una de sus carreras más importantes para ser considerado entre los mejores del mundo. Algún tiempo atrás era portero suplente en la Roma y había acudido de manera esporádica con la selección de Brasil. Poco tiempo después se ha convertido en el titular indiscutible en el conjunto romano y también ganó la titularidad en su selección. Rusia será su debut, donde espera demostrar por qué ha sido elegido como portero revelación de la Liga de Campeones. Rui Patricio. El experimentado guardameta es una de las máximas garantías de la selección de Portugal. El cuadro luso actual campeón de Europa no resalta por tener demasiadas estrellas. Basa su juego en los goles de Cristiano Ronaldo, en el trabajo incansable del equipo como bloque y en la seguridad del portero Rui Patricio, un estilo propio que está dando muchos frutos al combinado portugués. Keylor Navas. El guardameta del Real Madrid fue el mejor en el Mundial de Brasil 2014. Sus legendarias actuaciones permitieron que la selección de Costa Rica alcanzara los cuartos de final. Un hito histórico para ese país. Después de esa actuación, el Real Madrid lo fichó, convirtiéndose en el sustituto de Iker Casillas. Keylor Navas también estará en el Mundial de Rusia 2018. Pero a todo ello también hay las grandes ausencias, como Iker Casillas, cuyo tiempo con su selección llegó a su fin. Este hubiese sido su quinto Mundial. Otra gran ausencia será la de Gianluigi Buffon, que no podrá estar debido a la sorpresiva eliminación de Italia. Si te gustó el video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Subiremos más contenido referente al Mundial. Te invito a que te des una vuelta por el canal, que tenemos diversos temas. Así que nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. Hasta pronto. ¡Gracias!